Muy bien Mario Y suena el Mac Caco Es que no hace palma, no aguanta los trascos Veo, veo, que ves Una cosa, que es Que lo viven tan de esto otra vez Y no paran de joder Veo, veo, que ves Una cosa, que es Quiero ver a los negros cubrieros levantando la mano en el baile otra vez Quiero ver a los negros cubrieros levantando la mano en el baile otra vez Ves, ves Y suena el Mac Caco Con la manito ahí Con la manito ahí El que no hace palma en el baile Que se vaya a dormir Con la manito ahí Con la manito ahí El que no hace palma en el baile Que se vaya a dormir Que se vaya a dormir Muy bien Mario Y suena el Mac Caco Veo, veo, que ves Una cosa, que es Que lo viven tan de esto otra vez Y no paran de joder Veo, veo, que ves Una cosa, que es Quiero ver a los negros cubrieros levantando la mano en el baile otra vez Quiero ver a los negros cubrieros levantando la mano en el baile otra vez Ves, ves Y suena el Mac Caco Con la manito ahí Con la manito ahí El que no hace palma en el baile Que se vaya a dormir Con la manito ahí Con la manito ahí El que no hace palma en el baile Que se vaya a dormir Que se vaya a dormir Y suena el Mac